¡Suscríbete al canal! ¡Nos reconocieron! Tiene alquiler entre todos Esto está muy lindo, la verdad que sí Uh, casi Cortamos un poquito, vamos a ver qué podemos hacer Cortamos un ratito La verdad, lo mío es un plato sencillo Este lugar es muy ameno, muy lindo Pero bueno, esto es muy rico Uy, es muy lindo Me equivoqué No, mi amor Tienes que saber, el vidrio pasa esto Acá en Japón están prohibidas las apuestas Mira el auto allá Wow Bienvenido a Japón Bienvenido a Japón ¿Por qué estos superhéroes que están fundando basura? No lo sabemos No, 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 no... ¡Si nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.